Esta semana pensé secuestrarte en mi casa Luego miraba tus fotos al irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa Y por fin, que me conozcas y que te enamores de mí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás que eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Nunca pensaste que fuera a enterrarte en mi casa Nunca pensé que pudiera yo hacerte esto a ti Comprenderás que esta era la única forma de hacer Que me quisieras y no repetir otra vez Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás que eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí No digas que no, aún no has estado aquí No digas que no, aún no chemistry Pensé que no necesito Todas las noches me acuesto, te busco en mi cama y tú nunca estás Pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí Gracias por ver el video